¿Qué van a hacer en la noche? Dormir y cagar. Otro día era. A este se lo puedo llevar porque este de aquí viene a agarrar más noche al parque. ¿Vos le trae a este? A no le le pedí a la... A la Guadalupe. A la Guadalupe le pedí. ¿Por qué te toca cerrar a vos? Y mirá ve, y ahí ha estado supuestamente el amor de tu vida. Y ni cada niño. La hija ve. Pero látima que está niña. Y ni cada niño. Es que te joderga. Es que te voy a decir una cosa. Es bonito entender las cosas. Pero látima que esta niña, que cuando ella es la niña de ella, nunca le pusieron rigidez para que ella se preguntara que no tiene que preguntarte. Es que mirá. Toda la vida pues. Yo te voy a dar un consejo. Porque yo mi madre. El mundo. Mi madre es cuatro. No lo vas a cambiar. Díganme. El mundo no lo vas a cambiar. Cada cabeza es un mundo. Y yo. Claro. Pero yo. Ni los tatas lo cambian. Pero yo mire. Mi madre que para que descanse. Yo tiene ocho años y está rescatando mi viejita. Ella con palos de guayaba me la dejaba. Pero es que mire, Joselito. Porque yo soy lo que soy. Por eso. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir. Espera, espera. Espera. A mí mi papá una vez en la vida me pegó. Y mira lo que yo no sé. No sé como la Silvia. No, la Silvia el modo de ella es. Y es así. Y es así. Miren, yo le voy a saber decir algo. Mi modo si tuviera. Si tuviera mi abuela, mi abuela viva, la mamá de mi papá, yo se la presentaran y iban a ver el genio de ella y era igualita a mí. Era igualito a mí. ¿Qué pasó? Mi papá no es que no me corrigiera. Si ustedes supieran con qué me daba mi papá. Pero tenía una cuerda de una grabadora y con eso no. Ya se van. Ya se van. ¡Salud! Y con eso no estaba. ¿Qué es, Joselito? Es que mira Silvia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Solo una de gurús. ¿Vos? Todavía estás más dicha que mí. Entonces, no se va a poner, Joselito, ya se fue lastimosamente, querer comparar tu genio con el de él. Sí, ya sabemos que ella saca los 50. El chapado ni aún así le comporta igual que yo. Ajá. Entonces, él no le quiere que yo me comporte. Aquí vamos por temporadas. Vamos por temporadas. Entonces, no, pues no. Ni no te vas a comportar como él ni él como vos. Por eso. Y ni aún a él le comporta igual que a mí, como que tuviera mi edad y no lo tiene. ¿Qué es lo que me dices a mí? ¿Vos a mí no me mandaste? 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 No, no, es que bella él. Él vive aparte, no vive en mi casa. Él se postea su vida no me mandaste a mí. ¿Y el que hace haber venido a mandar? Es que no podes compilar. Él queda de repente cuando yo dije, yo con que ni a mí no me han empleado casos. Y es verdad, a ella de mí no mirándome si atiende. Ay, mamá, ya van a empezar. Y esa es otra cosa que él no entiende. O sea, las mamás no todas nos criaron igual. Gracias a Dios, la mamá le dio todo el amor y el cariño del mundo. A vos también. Cierto. Pero no todas las mamás son iguales. No todas son iguales. No es que a mí no me haya corregido como él dice. A mí con las cuerdas de grabadoras me pegaban. Pero yo ya estoy mismo que mi abuela. Soy de esas que no me dejo y no me voy a dejar. A él se lo concedió a algo. Esto yo te voy a decir, no te importa. Esto no te lo creo yo. Porque el caballo, mirá lo que acaba de decir ahí. Pero sí, ya. Porque ya estoy bien porque ya no vivo en la cuartilla de ella. No tiene por qué estar manipulando a mi mamá. ¿Qué te voy a decir? Porque un hijo nunca va a hacer esto con la madre. Porque tú acabas de decir que a la mierda la pasaba. Yo sí. Vaya, entonces. ¿Cómo vas a creer que si ella te pegaba con una grabadora, te va a comportar como te comportaste? Mi tata me pegaba así. Pero uno viene cambiando a medida, va creciendo. Viene agarrando a otros distintos. Va a medir. Claro, mi mamá, cuando yo llegué a Barancas. Pero igual te comportas igual que yo y hablas igual. No, no te jajas más. ¿Y quién va a hablar más de tu cara que esté cayendo? No, ni siquiera. ¿O nunca vas a aceptar? No, no. ¿Cuál es tu amargura? Tu podo. Tu podo es tu podio. ¿Cuál es la amargura que él tiene? Que él quiere que toda la gente sea igual que él. Ya sabes. Que la deje ser como sea. Es que él quiere que toda la gente sea con él y no va a poder. Ese es un problema que... Que vos estás causando. Hasta la misma gente está echando de ver. Que vos querés que la gente sea igual que vos. Y no es así. Oye, lo que está lleno es de vos. Oye, lo que está lleno es de vos. Oye, lo que dice él, yo se lo voy a recargar. Lo que dice él. Vaya, queremos que no vayas a llorar. Porque el mundo... Sí, ella va a llorar. ¿Quién quiere llorar? ¿Quién? ¿Quién? Mire, lo que está diciendo usted es un comentario. Es un consejo o un comentario. Oye, oiga, mi güey. Hola, José Luis. Hola. Ah, pues, es lo que dice él, que queremos cambiar el mundo, pero no cambiamos nosotros. O sea, él es verino, ¿verdad? O sea... Hola, Edna. Buenas. Él mismo me aconseja a mí, que dice que yo tengo que cambiar con todo. Pero él no los agarra. No, pero él no tiene que... Él no puede cambiar él, como yo. Es que él quiere que la gente sea igual que yo. Él quiere que sea como él y no va a poder jamás. No, no puede. ¿Cómo yo voy a venir a obligar a la actriz que sea igual que yo? Yo no. Por más que luches con la Silvia. 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 Yo solo quiero pedir un favor ante los dos. Regálenme algo para comer. Yo no quiero dinero. Solo algo de comer. No tenemos más que solo dulce. Dulce, claro. Dulce, claro. Ahí está. Ahí está la comida, ven. Vale. Ya ven. Gracias. Gracias. Dios la bendiga. Guau. Guau. Qué bendición es. Porque la verdad no, no, no. No andamos nada. Ya no querían. Ya ven que yo. 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 Ajá. Está como yo. Que yo me encierro así como vos. Que yo quiero que la crisis sea como yo quiero que sea. Ella sí creció. Y así. Y así va a estar. Pero ustedes me quieren, va. Ustedes quieren los tres, va. Que nosotros. Que nosotros. Que es lo que. Yo se los voy a pegar. Porque mire. Ve ahí está. Espérame. Ahí están mis demás hermanos. Mis demás hermanos. Nos sacaron. Nos sacaron. Cómo no. Todos nos queremos y nos apoyamos. Y aquí estamos todos. Y mi mamá igual nos apoya. Pero vos la veja negra. Pero como yo saqué. El genio de mi. De mi familia. De mi papá. Porque mi papá. Así. Que no se deja de nadie. Y en cambio. Ya mis demás hermanos. Nos sacaron el genio de mi papá. Y hablando de eso. Y hablando de eso. Nunca te has dado en la trompa. Por ser así como sos. No. Ah. No me ha llegado todavía. No ha llegado alguien todavía. No ha nacido. Mira mi abuela. Que hacía mi abuela. Cuando estaba. Es un chiquito. Iba de allá a traer el colvo. Y a darle con el colvo. Y era podido. Y no recorriendo estaba. Primero era de darle con la mano. Si ya no daba con la mano. No era de lo que tenía tres cosas. Pues si Joselito. Que nos iban a decir. Uy pues si callate. Decidme. Pues si. Ya mucho hablan ustedes. Pues si Joselito. Como. Pues si. Se quieren mucho los tres. Se quieren o no se quieren. Se quieren mucho los tres. Se quieren mucho los tres. Yo lo que les quiero decir es esto. Aquí venimos los tres. Los tres mosqueteros. Por favor. Yo lo que les quiero decir es esto. Es cierto. Ellas. Aquí. Ambos. Ambos. Tenemos nuestro comportamiento. Hay. Ya va de allá. 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 La verdad. Aunque. Aunque. Con la mirada. Con todo el mundo. Con todo el mundo. Pero yo. La aprecio. A ella. Y a él. Él me dice a mi que trabajaba y que no sé qué, que trabajaba más que él. Porque él mismo lo sabe bien, que yo no le estoy gustando. ¿Trabajaba en la casa? ¿Durviendo? ¿Contando las guayabas? ¡Guay! Con la hielera, con la hielera en el humo. En los 100 paletas diarias. Yo la única vez que lo voy andando, cuando lo he visto, es paleta. El único día. De ahí ya no lo vio. Un día. No, yo sí le creo, Joselita. Yo he vestido vestidores. He vestido paletas. He vestido este... ¿Dulces? Esto me llaman frescos. Hoy estoy trabajando para las personas que yo reconozco. Cosas que ella no las ha hecho. Pero yo tengo que trabajar. Por eso, pero vaya. ¿Quién quita y el dulcero después termine de vender esto y venda otra cosa? O sea, ya es otra etapa de él. ¿Este quiere que venda el casero? Ajá. ¿En qué mire? Imagínate el de este cuerpo. Vaya. ¿En qué cuerpo vos? Esto ahorita se vuelve a la noche. ¿Cuándo le he dicho yo? No, en la noche porque nadie lo mira. No, voy a la mentira. Muy buenos días para aquí, él en la noche. Hable, Joselita, yo le oigo. Le oigo. Vaya. Vaya. A veces cuando yo le he dicho a él, hey, 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 hey. Vos siempre venís. Vaya, cómprame una. Vaya, cómprame una. Ey, tú, cuándo vamos a comprar. Vaya. 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 Vaya.